hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te voy a enseñar cómo usar el preciso en mira en mira por dos cómo usar la mira por dos en preciso en mira y saludamos en este vídeo a mi prima alo bc el canal el link del canal de mi prima está en la descripción del vídeo y también saludamos a mi primo kevin bc que también el link del canal el link de su canal está en la descripción del vídeo ellos me van a estar ayudando para hacer este tutorial y empezamos les voy a enseñar cómo usar y como les digo ya el preciso en mira en mira por dos es muy complicado porque la mayoría le tiene miedo a la mira por dos y se les hace más fácil la mira por cuatro porque se les hace más fácil la mira por cuatro porque te hace más zoom te pone un puntito en medio que es como una tipo flecha hacia arriba invertida donde te dice que ese esa flecha tiene que ir encima de la cabeza o atinarle a la cabeza para dar mira para el preciso en mira para dar el rojo a la cabeza y así es como funciona entonces basado en eso a la mayoría de las personas no les gusta este la mira por dos porque no hace tanto zoom te pone un círculo en medio con un puntito en medio y eso hace que tú digas si cómo le voy a hacer para atinarle a la cabeza si no se ve no se ve si esa corta distancia el mono si se ve pero si esa larga distancia la cabeza no se ve porque tú das la mira por dos pones la el círculo de la mira y te detecta el cuerpo pero tú no ves la cara la cabeza ese es el problema que tú tienes que tú quieres darle a la cabeza con la mira por dos y no es así con la mira por dos no le tienes que dar a la cabeza tienes que apuntar la mira por dos y tratar de subir la mira hacia la cabeza es decir es mucho mejor usar la mira por dos que la mira por cuatro si entiendes que no tienes que apuntarle a la cabeza no tienes que buscar la cabeza porque si esa larga distancia la cabeza no se va a ver porque está demasiado chiquito el mono aunque tú le hagas la mira pero la ventaja es que cuando tú pones la mira por dos y las balas como que se engrosan como que se engrosan aunque si tú le estás apuntando al pecho cuando tú dispares esa bala este se engrosa porque eso abarca desde el pecho hacia la cabeza porque porque como está tan chiquito el mono es mucho más fácil atinarle a la cabeza porque el mono está chiquito si tú pones la mira por dos abarca desde el desde la cintura de los pies hasta la cabeza entonces solamente tienes que detectar dónde está donde está la persona a lo lejos detectas la persona y va a estar en chiquito pones la mira por dos rápido te pones hacia donde está hacia que detecte la mira por dos el cuerpo de la persona te lo marque en rojo y empiezas a disparar pero subes una vez que te detecte dónde está el cuerpo que te lo marque en rojo solamente sube poquito la mira muy poquito muy poquito así rápido la subes poquito empieza a disparar y automáticamente le vas a dar en la cabeza que es mucho más difícil en la mira por cuatro porque tú detectas el cuerpo y si alcanzas a ver a la persona parada entonces tienes que apuntar y dirigir la mira hacia la cabeza que es mucho más difícil subirla porque de aquí a que tú la subes él ya te mató y en la mira por dos no tú detectas el cuerpo luego te vas al cuerpo empieza a disparar y subes tantito la mira disparando y luego luego le vas a dar rojizo luego lo vas a marcar luego lo vas a matar porque el cuerpo está más chiquito entonces por eso digo que las balas se engrosan una bala te puede abarcar desde el ombligo hasta la cabeza con solamente subir mínimamente el dedo mínimamente y es como tú vas a dar rojizo si tú aprendes esto que te estoy diciendo eso es no es un truco es cómo puedes tú entender cómo funciona la mira por dos si tú piensas que la mira por dos es tratar de darle a la cabeza estás equivocado te vas a frustrar porque la cabeza a larga distancia a mediana distancia nunca la vas a ver y nunca vas a tratar de atinarle tampoco que el puntito le den medio simplemente que el cuerpo esté dentro del círculo solamente que el cuerpo esté dentro del círculo disparas y levantas poquitito la mira disparando o sea no no la mira del disparo no porque tú disparas con el botón secundario eso ya te enseñe cómo usar preciso en mira que tú haces zoom se activa un botón del lado izquierdo donde tú puedes disparar entonces con la mano derecha pues mueves de la derecha hacia la izquierda para que tú puedas darle al puntito de la cabeza disparar y levantar un poquito la mira con la mano derecha y disparar con la mano izquierda pero ese es en esencia cómo funciona la mira por dos crack ojalá te haya servido este tutorial es bastante fácil este usar la mira por dos es más una vez yo te apuesto que una vez que aprendas a usar la mira por dos ni cuenta te vas a dar que no tienes que darle a la cabeza solamente hace zoom te detecta el cuerpo luego lo inmediatamente empieza a disparar y levantas poquito la mira para que vaya dando hacia la cabeza y lo hace tan rápido que la mira por cuatro es mucho más lento porque tú ahí si tienes que darle exactamente la cabeza y tú si tú no le das en la cabeza no lo vas a tumbar aquí es nada más detectas el cuerpo pones el zoom y empieza a disparar levanta poquito la mira y le vas a dar en la cabeza así como te estoy dando en todos los ejemplos que te estoy poniendo en este vídeo pues bueno crack eso sería la explicación por cómo usar la mira por dos en mira por cuatro prácticalo ve y prácticalo y ahora ve prácticalo sabiendo que no tienes que usar no tienes que tratar de darle a la cabeza es el error de la mira por dos es el error que yo cometía decir bueno le voy a dar a la cabeza pero no veo la cabeza no se ve la cabeza y luego menos con ese círculo y ese puntito en medio no se ve la cabeza nada más se ve rojo pero no sabemos dónde estás disparando pues es mucho más sencillo la bala se engrose hay menos pues hay más posibilidades de darle a la cabeza porque el cuerpo está tan chiquito que cabe en la mira por dos y en la mira por cuatro no pues bueno cracks este recuerda yo tengo un canal secundario por si quieres irme a seguir el canal secundario se dedica a subir vídeos jugando free fire ya sea pvps con suscriptores pvp con público en general pvp entre mis primos y este highlights y todo lo que se me ocurra para juegos es exclusivamente de juegos si a ti te interesaría verme vete a suscribir a aquel canal y di que vienes de parte del canal principal de suite sin más por el momento me despido amigos recuerda yo soy suite nos vemos para la próxima bye bye i 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 Gracias por ver el video.